La Policía Nacional ha detenido a 14 personas acusadas de legalizar coches robados con bastidores de vehículos que compraban en desguaces, ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado. Estas personas están acusadas de delitos de tráfico ilícito de vehículos, estafa, robo con fuerza, falsedad documental, usurpación de identidad, simulación del delito, receptación y pertenencia a organización criminal. Los arrestados legalizaban vehículos sustraídos con bastidores y otras piezas procedentes de siniestros comprados en desguaces. Para ello adquirían coches averiados o accidentados, cuyo coste de reparación superaba su valor real de mercado, pero que aún conservasen su documentación en vigor. Al no compensar la reparación, los miembros del grupo desarticulado, especializados en la sustracción de vehículos, localizaban y robaban un turismo de la misma marca y modelo del comprado en el desguace. Posteriormente le insertaban el número de bastidor y cambiaban las placas de matrícula por las del siniestrado. Para ello contaban con la colaboración de cuatro talleres situados en Madrid y en las localidades madrileñas de Leganés y San Martín de la Vega. Finalmente, junto con su documentación, eran puestos a la venta en el mercado de ocasión con la apariencia de un coche completamente legal.